Es un jugador que nos va a aportar muchísimo. Sabéis que al entrenador le gusta hacer una presión muy alta, le gusta que los delanteros sean los primeros defensas porque es como una forma de parar el primer juego del rival y tenerlos muy lejos de nuestra portería y robar el balón cerca y volver a estar cerca de su portería. Jon es un chico que se ha formado a las canteras de los Asuna, pronto le hicieron un buen contrato con el primer equipo y intercala obsesiones sobre todo con la sociedad deportiva Huesca y vuelta a los Asuna. Tuvo un paso también por el Hércules, importante también. Él ha sido internacional en muchas categorías inferiores, campeón sub-20 y tiene un bagaje deportivo bastante importante. A ver, yo la idea de salir del Huesca y renunciar a jugar en segunda división y venirme al Toledo es principalmente por eso. Yo necesito jugar, tengo 23 años y lo que necesito es jugar y marcar goles. El año pasado no tuve la suerte de marcar demasiados. Es cierto que ayudé al equipo, jugué, no sé si fueron 34 partidos. Más que la del año pasado seguro. Pero bueno, veremos con el paso de los partidos. Como digo, si el equipo va arriba serán menos importantes, pero bueno, cuanto más mejor. Vengo con la idea de intentar, sobre todo ayudar, ayudar al equipo siendo importante y a mí me gusta mandar en la defensa. Entonces es con la idea que vine. Sí que es verdad que eso se gana con los partidos y con los entrenos. Eso no hay otra fórmula. La verdad que venía ya con una idea hecha en la cabeza. Ya conocía a bastante gente, o sea que no vengo totalmente de nuevo. Conozco mucha gente de este equipo, tanto que han sido rivales míos, como que he jugado como compañeros. Entonces no me es nuevo nada. Y yo veo un buen equipo, veo una buena plantilla. Yo creo que Sorri ha hecho una buena plantilla, como yo por lo menos ha tenido esa espera que yo necesitaba. Y yo creo que podemos hacer cosas importantes. Sí que es verdad que todo hay que mirarlo para mí desde el partido a partido. No se puede marcar un objetivo a principio de temporada. Entonces hay que verlo con el curso de los partidos y sin fijar metas a lo largo. Yo creo que partido a partido, entrenamiento y ahí veremos dónde podemos estar. Bueno, nosotros hemos considerado que a nivel defensivo no teníamos muy claro si salir con seis defensas a competir. Y bueno, yo creo que la pretemporada nos ha dado una lección, que era que la retaguardia es una de las zonas que más se resiente. Y hemos decidido salir con siete defensas. Yo ahora creo que la portería y la defensa tenemos un plantillón. Y luego, bueno, hemos guardado un poco de dinero y una ficha senior. Pues porque al final del mercado pasan muchísimas cosas. Yo creo que el mercado es piramidal y cuando hay un momento que los equipos de primera división hacen un último fichaje, se desprenden del último jugador, ese jugador pasa a segunda. En segunda hacen otro descarte y bueno, yo creo que es importante guardarse algo de dinero, guardarse una última bala y una última ficha y bueno, yo creo que a lo mejor podemos matizar la plantilla a última hora. Entonces, el 99% de la plantilla la tenemos. Creemos que tenemos una plantilla muy buena para salir a competir y nos guardamos una bala por si eso nos puede dar un salto de calidad. Que no conseguimos lo que queremos, pues estamos encantadísimos con la plantilla que ya tenemos porque creo que está compensada, que hay muy buenos futbolistas y si al final, pues con esa bala podemos cazar algo, pues yo creo que será el último salto de calidad. Gracias.